¡Aye ye! ¡¿Cuál es el pedo?! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludar! A ver, ahora sí, da mi chance de agarrar mis cositas. ¡Sí! ¡Ay, la verdad! ¡Los napos se van a morir! ¡Los napos se van a morir! ¡Chao, concha de tu madre! ¡Eh, sí se murió! ¿A qué, güey? ¡Momento Bedrock! ¡Momento Bedrock, cabrón! ¡Esta noche cura te tortura la locura! ¡Procura estar a mi altura! ¡Aunque basta toda esta cura! ¡Ah! ¡Me desapareció! ¡Vengase pa' acá! ¡Déjese venir! ¡Ay, sí! ¡Soy bien pinche y sano, cabrón! ¡No! ¡Verga! ¡No! ¡Beeeee! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien pendejo, güey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, padrino? ¡Ah! ¿Y usted qué, padrino? ¡Órale! ¡Nadie le quitó! ¡Aquí nadie le quitó! ¡Ah, bueno, pues! ¡Ah, bueno, pues! ¡Aquí estoy yo también, cabrón! ¡Está bueno, pues! ¡Está bueno, pues! ¡Salió, verga, güey! ¡Verga! ¡Verga, güey! ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó? ¡Aquí no eres bienvenido! ¡Madres! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Supongo que ya, no. No mames, no me dieron nada. ¡Hola! ¡Verga, güey! Ahora sí, vámonos a la chingada. ¡Vámonos a la chingada! Ahora sí, véngase, 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 véngase. ¡Yo soy corte, yo soy corte, yo soy corte, yo soy corte, yo soy corte! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé cómo hice eso, no sé cómo hice eso! ¡Está bueno, pues! ¡Me tuvo miedo! ¡Me tuvo miedo, güey! ¡Es solo algo por los momos, por los momos, por los momos! ¡Ahora voy por ti, mamón! A ver... ¡Solo es un salto de fe, Miles! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Ya vino otro cholo, puta madre! ¡Se multiplican, hijos de perra! ¡Lárgate tú, reconchato! ¡Mátense ustedes! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Desde cuándo no nos están persiguiendo, güey! ¡No mames! Aquí vengo corriendo como pendejo. Así, véngase, véngase. ¡Eh, hice un equipo! ¡Eh, pendejo, está atrás de ti, cabrón! ¡No mames! ¡Qué pendejos, güey! ¡Ahora sí! Bueno, yo me voy porque sé que el otro cabrón va a venir. ¡Déjese venir, cabrón! ¡Déjese venir! ¡Esa mamada! ¡¿Qué pedo?! ¡Gané! ¡Gané, güey! ¡No mames! ¡Qué manera más chingada de ganar, güey! ¡Gané, güey! ¡Me la pelan todos, güey! ¡Qué mamada! ¡Se cayó! ¡Momento Bedrock! ¡Esa mamada! ¡Qué, güey! ¡Lo voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!